¡Corre de a nosotros! ¡Lo celebramos! ¡Viva la música! 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 Eso, coupled con los Franklin Delano Roosevelt executive orders que le dio sensibilidades a la movimentación. We know que el tiempo para la gente y para la change en el país es ahora y es por eso el Freedom Ride está llegando. Los Advocados han estado haciendo el trabajo y deberían ser tan orgullosos. Por años, la gente ha estado toliendo y luchando por los derechos de inmigrantes en esta ciudad y en lugares de todo el país. Y a Marge y sus asociaciones y muchos otros como ellos, deberían ser orgullosos de que tenemos una coalición que es tan broad y tan vibrant que podemos lograr que el principio es octubre 4, no el fin, y es por eso el Freedom Ride está ahora. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? ¿Quien van a ser? ¿No van a ser? ¿Qué van a ser? y el servicio de servicios. Tenemos el movimiento de la trade union y el vigor, muchos de los ciudadanos de los ciudadanos. Tenemos incluso las asociaciones de la trade. Si podemos seguir el camino, todos nosotras y nosotras, podemos desagradar a un piezo de pieza de legislación, pero el movimiento va a seguir, el camino de la ciudad será un camino, la reunión de la ciudadanía será un camino, la dignidad en la ciudad será un realidad, y el silencio de los ciudadanos en este país será para todos los americanos para escuchar, para que puedan hacer un mejor trabajo, y al mismo que puedan mantener nuestro país safe. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Thank you very much! ¡Gracias! Gracias, Margie. Hoy nos marchamos, justo como 40 años atrás. Hoy nos marchamos con latinoamericanos, hermanos y hermosos de la laboral unión. Me ha visto a mis compañeros asianos y a todos los americanos de cada color. Hoy nos marchamos. Hoy nos marchamos de Jackson Heights, una de las más diversas nubes de New York City, a Corona, en la entrada de la Gran Flushing Corona Meadow Park, donde en dos semanas, un gran evento que se va a pasar. La Freedom Ride. Me esperamos a ver todos en octubre 4 por la Freedom Ride. En la Freedom Ride, un par de mil millones de inmigrantes se reunirán y nos demandan muchas, muchas, muchas cosas. Vamos a organizar y movilizar nuestras comunidades. Vamos a movilizar nuestras comunidades for the right to living wage for immigrant workers. Thousands of students, thousands of undocumented students will gather for their right to education, right to attend city and state universities with in-state tuition, of course. And, of course, together, we're going to pull this together for legalization, right to pass, pass to citizenship for all immigrants. Together, we could do this at the Russian Corona Meadow Park, octubre 4. So, I hope to see you, everybody, there. Today, I feel great to be a New Yorker because the New York City has just passed the bill, confidentiality bill, to protect immigrants. I applaud that. Where are these politicians? They suddenly disappeared. But, anyway, well, our job is not done. I think we have to pull this one more time. This time, we want to pull this for full language access for immigrants. Thank you. Thank you. Next, I'd like to welcome...